Clarín, la nación y su nuevo tema favorito, los subsidios. Y así es, che. Los dueños de papel prensa y del periodismo independiente pataleaban sin cesar contra los subsidios. Pero cuando se aplica la medida que tanto reclamaban, tampoco se sienten a gusto. Clarín, subsidios, una montaña de plata que crece sin ningún control. Control, subsidios, rumbo al récord. Los subsidios son una montaña enorme y no hay plata que alcance. Subsidios, un modelo que deja afuera a millones y sale carísimo. La nación, los subsidios cada vez con menos control. Subsidios, una cuenta monumental. Subsidios para todos, injustos y caros. Estamos sufriendo nuevamente un fuerte intento de desinformación, un fuerte intento de confusión de los diarios Clarín y la nación. Buscan desvirtuar lo que hemos ido presentando con el ministro De Vido con toda claridad. No es una cuestión fiscal, sino que tiene que ver con un redireccionamiento de subsidios. Para desvirtuar todas aquellas notas y teorías, sobre todo en estos dos medios, que hablan de un problema fiscal vinculado a la quita de subsidios. La nación. A menos caja, más relato. Está en juego otro de los pilares del gobierno. La caja. Clarín. El peso real de la quita de subsidios. El retiro de los subsidios en energía será solo un paliativo para las alicaídas cuentas fiscales. Clarín. Subsidios. La pregunta del millón. La necesidad de hacer caja. Es un redireccionamiento que tiene dos ejes conductores. Por un lado, mejorar la equidad en el uso del presupuesto público. Y por otro, mantener la competitividad. Haciendo un simple ejercicio matemático, nos daremos cuenta de la creciente obsesión de estos diarios por el tema. Empecemos por Clarín. Mientras que en el año 2009 le dedicaron al tema 71 notas y 10 tapas, El año pasado le dedicaron 36 notas y una tapa. En lo que va del año 2011, ya llevan 145 notas y 13 tapas. Pasemos a la nación. En el año 2009, la nación le dedica al tema 14 notas y 2 tapas. Para el año 2010, la nación pone 21 notas y 2 tapas. En lo que va del año 2011, la nación le dedica al tema 46 notas y 4 tapas. Ya estamos por finalizar el año 2011. ¿Qué nuevas obsesiones tendrán preparadas los muchachos para enero de 2012?